¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiene que ver con largometrajes y documentales? Correcto. La competencia es latinoamericana. Tenemos dos secciones, que es ficción y documental. En ambos casos son largometrajes. Eso hace que, de alguna manera, el ADN de nuestro festival sea latinoamericano. En el caso de las películas de ficción, son películas de realizadores latinoamericanos, obviamente con temáticas latinoamericanas. En el caso de los documentales, pueden ser realizadores de otras partes del mundo, pero donde la historia sea latinoamericana. Es decir, que refleje una realidad latinoamericana. Claro, con esta visión a veces tan distinta o tan cercana, donde todos al mirarla nos sentimos reflejados. Sí, sí. Es que eso es lo rico del cine. Yo creo que esa es la gran ventaja de tener un festival de cine, o de tener varios festivales de cine en un país. Y es que el cine tiene ese poder, ¿no es cierto?, de pronto permitirnos como un espejo reflejarnos, vernos, repensarnos. ¿Qué está pasando como sociedad con nosotros? Ahora, otro punto que genera muchas expectativas son los homenajeados. Siempre hay un homenajeado nacional y también un internacional. Sí, así es. La primicia. Por supuesto. Es una fiesta del cine y las fiestas tienen que haber celebrados, tienen que haber homenajeados, ¿no? Esos que han trabajado durante años. Esos que han trabajado durante años y a los que hay que aplaudirlos y hay que hacerles, además, un reconocimiento público. El homenajeado peruano es Gianfranco Obrero. Creo que no tengo casi que decir por qué es homenajeado, ¿no? Es un actor muy querido, con muchísimos premios internacionalmente, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de esta edición poder hacer el homenaje a Gianfranco. Y el homenajado internacional es Atom Egoyan, director canadiense, armenio, ganador en Cannes, con premios, con nominaciones al Oscar. Es uno de los grandes del cine internacional, ¿no? Nosotros buscamos para el caso de los directores homenajeados o de los homenajeados internacionales que sean de alguna manera referentes para los cineastas jóvenes o los nuevos cineastas peruanos. Creemos que es importante que la presencia de estas figuras se convierta en una aspiración, una mirada interesante, ¿no es cierto? Nueva y refrescante para nuestros cineastas, ¿no? Bueno, también un poco se está hablando en las redes sobre Christian Meyer, que va a hacer su debut. ¿Cómo director de un corto? Sí, sí, sí. Estamos también muy contentos con esto. Christian se acercó, nos reunimos con Christian hace unos meses, nos comentó que tenía este proyecto. Vimos el corto, que está fantástico. ¿Terminal? Terminal. Así es un corto que hizo él en los Estados Unidos. Además, protagonizado por su hijo. Fantásticamente bien, Estefano. Yo conozco a Estefano desde pequeñito y no lo reconocía de pronto. O sea, la mano, pues, del director. Muy bien, muy bien. La verdad, súper, súper bonito. Estamos contentos con eso. Marco, muchas veces se dice que el Festival del Cine de Lima es una actividad para cierta élite, para gente que conoce solamente el cine. Y no es así. Uno a lo largo y además a través de TV Perú, que nosotros venimos transmitiendo lo que es la gala, inauguración y la clausura, nos damos cuenta que esto va más allá. Vamos a hablar primero de este compromiso social que ustedes tienen con el cine y que también está permitiendo que este año vaya a las cárceles. Por supuesto. Puede haber una percepción de que de pronto ver cine más independiente o cine, digamos, menos comercial, en esos términos que se entienden. Puede ser duro, difícil de ver. No es así. Es totalmente alejado de lo que realmente pasa cuando alguien que no sabe nada de cine se sienta a ver una de las películas que se proyectan. Exacto. Nosotros, cuando elegimos las películas, el comité de selección del festival, trabaja pensando muchísimo en el público. Es muy importante para nosotros que el público salga de ahí con una buena historia, y salga conmovido, y salga tocado, y salga contento. Entonces, yo, de hecho, el lema de este año es Latinoamérica sin fronteras. Lo que queremos es marcar justamente que no existen las fronteras, que el cine es un punto de encuentro, ¿no? Claro. Y este concepto que está detrás de todo lo que tiñe todo el festival es una invitación al público. Claro, y se traslada a estas personas que están privadas de la libertad, pero que también tienen el derecho de saber qué está pasando y de ver cine, ¿no? Y así es. Nosotros tenemos el programa de la muestra itinerante, que es un programa con casi 150 películas gratis en 15 regiones del país. Estamos en Arequipa. Es de ingreso libre todo. Ingreso libre, ¿no es cierto? Son más de 50 sedes, ¿no? Son más de 50 sedes en todo el Perú, ¿no? Y es un programa, es un proyecto nuestro que lleva la misma cantidad de años del festival para ir acercando al público a ver películas que quizás no van a encontrar en las carteleras comerciales. Y este año, por tercer año consecutivo, estamos trabajando con el INPE. De hecho, el día lunes inauguramos la sección de la muestra itinerante en el INPE en Urigancho, cosa que nos pone muy contentos. Y porque creemos que también la cultura, el cine, el arte, tiene un poder transformador inmenso. Totalmente, ¿no? Bueno, y también van a estar en el Pericultorio Pérez Araníbal, ¿no? También, también, también. Estamos en colegios, en centros culturales, en espacios abiertos. El día de ayer se hizo la inauguración en el Parque de la Exposición, al aire libre. Es decir, lo que buscamos es que el cine también se acerque a las personas, ¿no? Ahora, vamos a hablar del tema de la distribución porque hay una asociación muy interesante y ustedes también están dando la posibilidad de conocer el trabajo que se está realizando. ¿Y cómo hacemos para que el cine latinoamericano llegue a los festivales que tiene que llegar de todas maneras? Sí, bueno, yo creo que hay un interés creciente porque cada vez hay historias más diversas, más distintas, muy buenas historias que contar latinoamericanas. Tenemos una realidad fantástica para retratar. No hay nada que inventar. No hay nada que inventar. Es fantástica nuestra realidad. Es muy rica, ¿no? Culturalmente es muy rica, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que, claro, tú me comentas de una asociación que es Aldea. Es una asociación creada este año de exhibidores y distribuidores de cine que quieren posicionar el cine latinoamericano en los festivales de la región. Nosotros tenemos este año una sección curada por ellos, ¿no? Y además viene una representante que es Elba McAllister, que es una de las distribuidoras de la región. Nuestro festival es latinoamericano, su ADN es latinoamericano, con lo cual nosotros les decíamos, aquí nosotros estamos cumpliendo una tarea, ¿no? Pero queremos tener un espacio, de todas maneras, de esta asociación que trae una muestra fantástica de películas. Ahora, también el tema de los jóvenes y el cine es muy importante porque a través de los foros que ustedes presentan es la posibilidad que se le da al joven de decir, a ver, ¿qué cosas necesitas? ¿Cuál es lo que te motiva a ti para hacer cine, para ver cine? Y salen propuestas impresionantes que generalmente se ven reflejadas también en el próximo festival, el próximo año. Sin duda. Y aprovecho esta pregunta que me haces, Fátima, porque este año tenemos además de los diálogos con cineastas, ¿no es cierto? Y los encuentros con los cineastas, tenemos dos clases maestras gratuitas de lujo, ¿ok? Y que no hay que perdérselas. Una con Atom Egoian. Imagínate. ¿No es cierto? Homenajeado, director con una trayectoria enorme. Y la otra con Pablo Trapero, director argentino con una trayectoria inmensa. Con lo cual, nosotros pensamos algo. Pensamos que las actividades que son gratuitas del festival, que son muchas, ¿no? Tienen que estar llenas. Tienen que estar llenas, ¿no es cierto? Porque no hay excusa. No hay excusa para no divertirse, me decía esta mañana una amiga. Claro. No hay excusa para no divertirse durante el festival. Bueno, vamos a hablar un poco de las sedes. ¿Dónde se van a ver todas las películas? Tenemos, pues, por supuesto, siempre el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también hay otros espacios. Por supuesto. La muestra oficial está en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Y está en Cineplanet de Alcázar. Estamos en Salaverri. Estamos en San Borja y en Primavera. Ahí pueden encontrar, además de esto, estamos en el Ministerio de Cultura, en la sala Armando Robbenoy. Donde van a poder apreciar todas las películas. Pero además debo darles una muy buena noticia, porque para toda la gente tecnológica que para con el smartphone, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enteramos de los programas? Pues, tenemos el aplicativo. Este año yo estoy feliz con esto. Estoy comentándolo. Tú que eres totalmente tecnológico. Sí, sí, sí. Yo estoy, mira, estoy aprendiendo a hacerlo, pero yo estoy feliz con esto. Tenemos una aplicación nueva. ¿Se la descargan? Sí, podemos ponerlo ahí en la cámara. Ustedes la descargan en su tienda virtual totalmente gratuita. Sí, se llama 21 Espacio FCL o Festival de Cine de Lima. Ahí está. Y tienen toda la información. Tienen novedades, el calendario. Tú puedes ver las películas y haces clic sobre la película y se pone en tu calendario. Bueno, puedes saber cuál es tu hoja de ruta durante el festival. Claro, ¿qué hacer? Programación, homenajes. Tienes toda la información del festival al alcance de la mano. Y esto es algo que es gratuito. Vale la pena muchísimo tenerlo. Para los cinéfilos, creo que esta va a ser la herramienta más importante. Además de nuestra página web, Fátima, que es www.festivaldelima.com, que está nutrida de toda la información que puedan necesitar los cinéfilos. Después de 21 años y tú siendo director adjunto, Marco, ¿qué te va dejando este festival? Y sobre todo, ¿cuál es esa proyección al futuro? Que todavía hay tanto por hacer. Y acaba la pregunta, ¿qué expectativas con el ministro de Cultura, con Salvador del Solano? Bueno, ¿qué te puedo decir? Imagínate, creo que estamos felices en el sector de tener a Salvador. En la cartera de Cultura. Es un ministro que realmente sabe, conoce muchísimo y con una mirada, digamos, muy interesante. Está apoyando muchísimo el sector. Fue como el gran regalo para el sector que Salvador de pronto pueda tomar esta cartera. Bueno, y ahí se dice, ¿qué pasará en este festival? De repente nos da un adelanto de la ley del cine. Bueno, sé que están trabajando muchísimo en eso, sé que están en esa línea. No sé si será en este festival o será próximamente, pero estoy convencido de que Salvador está trabajando muchísimo para esto. Y además bien hecho, que es como él trabaja las cosas. Bueno, Marco, te agradecemos mucho la presencia aquí. Ya lo saben, bueno, acá vemos nosotros un montón de merchandising. Está pues todo el catálogo del festival Latinoamérica Sin Fronteras. Y recuerden que ustedes tienen el aplicativo móvil para descubrir qué cosas nos trae la 21ª edición del Festival del Cine de Lima. Y no se pueden perder porque nuevamente este año TV Perúye le llevará a sus pantallas lo que es la ceremonia de inauguración. Va a ser hoy, el lunes ustedes van a poder disfrutarla y por supuesto la clausura con todos los premiados. Así es. Marco, un placer. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. No se lo pierdan entonces la 21ª edición del Festival del Cine de Lima que organiza la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vámonos ahora con información en vivo con Jennifer Cerecida.